Se te olvidó besarme en estos labios que se han roto Se te olvidó mirarme al caminar Se te olvidó mirarme con el brillo de tus ojos Parece que no quieres recordar Pero tú te vas a querer volver al verme bien Besando amor en otros labios mi corazón te va a doler Y vas a ver que estabas tan equivocado Si fue quien te quería Si fue quien daba todo por ti Fue quien cada día Solo quise hacerte feliz Si te contaba la más cegamente Fue quien te amaba incondicionalmente Que te entregó su corazón de frente Y no olvidarías Pero vas a ver Y vas a ver Vas a querer volver Y vas a ver Tú vas a ver Vas a querer volver Si te olvidó besarme cuando el alma tuvo frío Y rescatarme de esta soledad Se te olvidó que siempre juraste estar conmigo Y parece que no quieres recordar ¿Vas a ver? Y vas a querer volver Y verte bien Besando amor en otros labios Si el corazón te va a doler Y no es saber Que estabas tan equivocado Si fue quien te quería Fue quien daba todo por ti Fue quien cada día Solo quise hacerte feliz Y te contaba la más cegamente Fue quien te amaba incondicionalmente Quien te entregó su corazón de frente Y no lo olvidaría Y no lo olvidarías Y no lo olvidarías ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!